Otro motivo de alegría lo compartimos con los televidentes. Les agradecemos de corazón que cumplamos un año al aire. Desde el 25 de marzo de 2021, RTBC Noticias ha estado contando sus historias, las de los colombianos desde las regiones. Saludamos a nuestro director, Luis Arturo Paez. Luis Arturo, buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos. Los saludos desde el corazón periodístico de RTBC Noticias. Esta es la sala de redacción. Desde este sitio hemos estado los 365 días escuchándolos. Desde todos los rincones de Colombia, porque ese es nuestro compromiso y lo cumplimos de corazón. Entonces, asumimos un año nuevo como un reto especial, técnico, periodístico, pero además con mucha ética y con mucho profesionalismo. Un año en el que así nacimos, así hemos crecido para bien de todos. La primera emisión de RTBC Noticias fue al mismo tiempo un puerto de llegada y uno de partida. Muy buenas noches y bienvenido. Aquella noche concluyó el arduo trabajo de varios meses, planificación, diseño y definición del ADN del noticiero. El primero en la televisión pública de alcance nacional, pero con el firme propósito de conectar a las regiones, de contar sus historias. Necesitamos conectarnos con la Colombia más profunda, porque somos un país multidiverso. Actualidad, agilidad y sentido de inmediatez que caracterizan a los grandes medios, pero atentos siempre al cómo se cuenta. El presidente Iván Duque esta mañana estuvo en la ciudad de Estrasburgo. Y de quién se cuenta esas historias que ocurren en las regiones de Colombia. Y seguir luchando, porque si no, no se puede llevar tampoco por las cosas así. Equilibrio, ética y géneros, es decir, periodismo. El caso es que aquel primer saludo y primer al aire que se oyó en el máster fueron ganar una etapa, pero apenas iniciar a competir en la carrera. Se cumple una semana de la muerte. Y todo ocurrió en plena pandemia, cuando el país y el mundo estaban encerrados peleando contra el virus. Adriana Vázquez, subgerente de televisión, lideró ese grupo al lado de Álvaro García, gerente de RTBC, quien guió con el ojo de cronista y el olfato de experto en hacer televisión y en hacer noticieros. Y con ellos un gran equipo que con las semanas y los meses fue creciendo. Productores, camarógrafos, conductores, asistentes y, claro, los reporteros. Estamos pendientes de ganas que nos pueden chiviar. Un día después ya no fue el estrés y la tensión del estreno, sino la búsqueda, el esfuerzo y el afán de un medio diario. En dos emisiones, de lunes a viernes, y una cada día del fin de semana. Los pasillos del viejo edificio del sistema de medios públicos en la calle 26 de Bogotá volvieron a las viejas andanzas. Porque en estos estudios y oficinas se hicieron los noticieros en Colombia hace 30 o 40 años. Y otra vez, por aquí se oye aquello de pedir cámara, editar la nota y el consejo de redacción. Y así todos los días del último año. El primero de RTBC Noticias, el noticiero de las regiones, el noticiero de todos. Un año que nos ha alcanzado para tanto que no cabe en una sola nota de noticiero. Recorrer campos minados y azotados por la violencia. Oír niños sometidos por las mafias de trata en la frontera. Navegar en el Magdalena como nadie nunca más lo hizo. Descubrir y contar esa otra cara de las ciudades. Seguir la ruta de los migrantes en un reportaje que mereció el premio CPB. Informar sobre las fiestas de la democracia. Contar sobre los amigos de verdad. Reportar sobre una guerra. Desde Kier, Mariana Díaz, RTBC Noticias Conectados 24-7. Hablarles de oportunidades. De historias que enaltecen el deporte. A veces renunciamos muy fáciles a los sueños. Y contarles con música. Sobre música, libros y cultura. Un año que nos ha alcanzado para tanto y que apenas es el primero. Seguiremos conectados 24-7. Salga perfectamente.